¿Dónde firmo? Aquí. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea, Cristina? Que tengo un corazón muy grande y tú una amiga muy dispuesta a hacer cosas por ti. ¿Paula? Sí, Paula me lo ha contado todo. Pero no te las prometas tan felices, porque os pienso atar a los dos muy en corto. Aquí están las pertenencias de Eduardo Sánchez Díaz. Tranquilo, chaval, que no falta nada. Bueno, yo creo que esto ya está. Corre. ¿Te pasa algo? No, es que... Estoy bien. ¿Me encuentras bien seguro? Seguro. No, es que... no, es que... Gracias.